Hoy 10 de diciembre recordamos a Nuestra Señora de Loreto, una advocación mariana católica. Su festividad se celebra el 10 de diciembre. En España y en otros países es la patrona de las fuerzas aéreas y de la aeronáutica. La advocación con que la Virgen de Loreto se venera como patrona de la aviación mundial tiene su origen en una antiquísima tradición, según la cual la casa de la Virgen en la tierra fue trasladada por un misterio angélico desde Nazaret hasta Loreto, Italia. El problema histórico del traslado de la Santa Casa ha provocado la llamada cuestión lauretana. Los estudios desde tiempos remotos hasta nuestros días se han dividido en dos posiciones opuestas. Unos han defendido la autenticidad del traslado milagroso del oratorio nazareno. Otros, al contrario, lo niegan considerando todo aquello como una leyenda difundida a partir de la segunda mitad del siglo V. Esta advocación de Nuestra Señora de Loreto manifiesta el amor que debemos de tenerle a María Santísima como la madre de nuestro Señor y Creador. Sin lugar a duda, todos tenemos un lugar especial donde María habita, aquí en nuestro corazón. Y María Santísima siempre nos conduce a Jesús. Es por eso que hoy en esta fiesta de Nuestra Señora de Loreto, pidamosle a María Santísima que interceda por nosotros y que haga cada vez más fuerte nuestra fe y nuestro amor a Jesús. Nuestra Señora de Loreto Nuestra Señora de Loreto Nuestra Señora de Loreto Nuestra Señora de Loreto